Sí, la verdad que lo veo muy bien el equipo en estas semanas de trabajo, que la verdad han sido de alta intensidad y el equipo se ha comportado muy bien en todos los trabajos, estamos a disposición de lo que nos pide el profe y la verdad que veo el equipo muy bien físicamente. Una etapa de pretemporada con muchos jugadores juveniles, ¿cómo los has visto, cómo los has sentido y sobre todo cómo arropar a estos canteranos? Sí, más que nada arroparlos, apoyarlos, sé que somos un equipo ahorita joven y creo que desde el más chico hasta el más grande todos estamos comprometidos en dar el 100 en todos los entrenamientos, está el compromiso al 100% de parte de todos y como te menciono, la verdad que han sido unas semanas de muy buen trabajo, esforzándonos al máximo para llegar bien al torneo. Te tocó tener actividad en el partido contra Mazatlán Sub-23, ¿cómo te sentiste? ¿qué tan cerca están de readaptarse a la idea del profe Andrés? Sí, la verdad es que poco a poco nos vamos adaptando a todo lo que el profe nos pide, tanto en los aspectos defensivos como ofensivos. El equipo ha mejorado bastante y tenemos partidos de preparación que es donde tenemos que ponerlo en práctica y yo creo que eso el equipo lo voy a ir mostrando poco a poco para llegar al inicio del torneo de la mejor manera. Sin adelantarnos tanto, la próxima semana enfrentan dos partidos más frente a rivales de expansión como es Correcaminos y Zacatecas. ¿Aumenta un poquito la complejidad en esos partidos, no? También buscando el crecimiento del equipo. Sí, buscar como dices tú, el crecimiento del equipo y mejorar en muchos aspectos que todavía tenemos por cual mejorar y como te digo, la verdad es que nos va a servir bastante tener esta participación, jugar contra todos estos equipos. La verdad que todo el trabajo que hemos hecho en estos días, tenemos que ponerlo en práctica para estos partidos y estar al 100% y más que nada, pues como te digo, llegar bien al torneo y tener ese ritmo de alta intensidad como lo hemos estado haciendo en los entrenamientos. A falta de un mes, repito, para que inicie el torneo, ¿en qué porcentaje sientes que va el equipo de alcanzar un rendimiento óptimo, como bien dices, de cara al inicio del torneo? Sí, yo creo que estamos ya en un porcentaje ya muy alto, llegando al tope después de estos entrenamientos que hemos tenido, triples en las semanas, el equipo se ha mostrado bien y considero que el equipo lo veo muy bien, o sea, mentalmente, tácticamente, comprometido, con alta intensidad en los trabajos, lo veo muy bien, entonces creo que eso demuestra que el equipo va a llegar con todo al inicio del torneo. Gracias. 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 Gracias.